Gracias, así es, continuamos en la provincia de Hermanas Mirabal en esta cobertura especial Semana Santa Telenor 2023, formación e información para toda la nación. Ahora me encuentro en el municipio de Villa Tapia, así se encuentra el municipio este sábado santo donde como ustedes pueden notar ya ha aumentado lo que es el flujo vehicular en esta zona y el panorama está bien agradable porque hay un sol radiante en este municipio. Vamos a intentar hablar con los ciudadanos aquí en este municipio de Villa Tapia para ver cómo le están pasando en esta Semana Santa. Hermano mío, buenos días. Ramón de Sudurán. Ramón, ¿cómo le está pasando? La Semana Santa está pasando aquí muy tranquilo. Intran hizo un llamado que todos los ciudadanos usen sus cascos y muchos no han acaitado el llamado y la policía está haciendo el trabajo. ¿Es cuánto? No ha habido algún hecho lamentable aquí. No, 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 está todo tranquilo. Muchas gracias. Excelente, Ramón. Vamos a continuar por aquí hablando con las personalidades de este municipio. Hermano, ¿cómo le está pasando aquí en la Semana Santa? Bueno, esto ha sido una Semana Santa tranquila, bendecida por Cristo. Usted está viendo, ya usted está viendo el ejemplo aquí en la provincia que hay mucha agua. También la policía actuando, trabajando como debe de ser, diciéndole al ciudadano que use su casco. Y nada, feliz y así esperemos que esto pase tranquilo. Ningún hecho lamentable. Gracias, señor. Nada. Ya ustedes están escuchando, los ciudadanos, aquí en Villa Tapia. Otra persona para continuar hablando. Hermano, hermano, ¿cómo está la Semana Santa aquí? La Semana Santa hasta ahora aquí está bien, que no hay caso que lamentar. Lo que se le pide es al jefe de la policía que le dé orden a sus militantes que tienen, como que son la policía, a que trate bien el hombre que anda trabajando en la calle, buscándose la comida día a día. Porque está bien que uno debe de usar su casco protector, porque es para uno proteger su vida. Pero también la policía aquí, los que están aquí, aquí en Villa Tapia, los que están buscando dinero. Pero, y eso, el jefe de la policía tiene que tomar cuenta en eso. Ya usted escuchó al jefe de la policía, le hace un llamado a que tome medidas con los agentes policiales aquí. Bien, señores, vamos a continuar por aquí hablando. Hermano, la Semana Santa, ¿cómo la está pasando? Estamos pasándola bien, conchando aquí nosotros. Y ha estado lloviendo, que hacía falta agua en este pueblecito. Y a la gente que tome conciencia y que use el casco, porque los mismos ciudadanos somos los malos. Eso lo anunciaron por todos los canales de televisión, que la gente tenía que andar ahí con su casco protector y licencia y seguro y todo. Y si la policía va y tranca uno, está bien que lo tranque, porque eso lo anunciaron. Y el ciudadano se anda burlando de las autoridades. Y es bueno que la policía recoja todo eso que nace en el casco ahí, porque eso lo anunciaron por todos los canales de televisión. Y hay gente que no lo usa en el casco, burlándose de las autoridades. Nosotros los motoconchos andamos con todos los arquecitos en la calle y la policía no nos está molestando. Y gracias, ¿es cuánto? Muy bien, gracias a usted. Y usted ciudadano, ¿cómo? Ok, bien. Así se expresan los ciudadanos aquí en Villatapia, en el municipio de Villatapia. Uno de las ciudades que forman parte de lo que es la provincia de Hermanas Mirabal. Miren, vamos a continuar viendo el panorama de este municipio en el día de hoy, sábado santo. Así se encuentra esto. Vamos a escuchar, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que es un abuso que tiene, donde quiera eso sobran. Usted no lo con su papel, le le gana su licencia, su seguro. Le llevan el motor y se lo dan en la tarde. Pues si usted no lo con su seguro y su papel y todo le gana, ¿por qué le quitan el motor? ¿Eso es un abuso con los ciudadanos que tienen esta gente aquí hasta ahora? ¿Quién es? ¿La policía o quién? La policía, porque son los que están dando el motor. No es a Mernia, díjese, la policía que está dando el motor a todos los ciudadanos. Aunque tengan los papeles. Ahí tengo yo el motor y con mi carro y todo, me lo llevan el motor. ¿Y ahora? ¿Qué hago yo? Enseñale los papeles. No, mi papel, véalo aquí. ¿Y qué alegan ellos? No, no, usted sabe, son... Mi papel, licencia, seguro y todo. ¿Cuánto su papel le dio a la entrega? ¿Y no lo que entrega, que tiene en la tarde? ¿Y cuándo fue que les retuvieron la motocicleta? Ahorita, ahorita. ¿Ahorita? Ahorita me lo que... Ahí está la denuncia de estos ciudadanos aquí en Villa Tapia, donde ellos alegan que los agentes policiales están abusando con los motoconchistas, con los que transitan por esta ciudad en motocicleta. Bien, es todo lo que tengo hasta el momento desde este municipio de Villa Tapia para esta programación especial Telenor Semana Santa 2023, formación e información para toda la nación. Ahora regreso con ustedes a los estudios. Gracias. 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 Gracias.